9 y 12 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales y vamos a mirar hacia Paysandú porque el 14 de octubre de este año el Ministerio de Ambiente multó a UPM por usar productos contaminantes no habilitados en el vivero que tiene a orillas del Arroyo Santana, en ese departamento justamente en Paysandú así como también por omisiones en el manejo de los efluentes de ese establecimiento. Días después, el 25 de octubre, la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Agricultura autorizó el uso de 9 de estos productos que vienen siendo utilizados en los viveros forestales de forma irregular o que venían siendo hasta entonces utilizados de forma irregular y posteriormente habilitó otros 5 más de esas sustancias y tras esa decisión el colectivo de Guichón por los Bienes Naturales salió al cruce hace más de 10 años que vienen trabajando en ese tema y denunciando irregularidades y critican que el tiempo en el cual el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dio el visto bueno a estos productos que entienden que fue en tiempo récord vamos a estar conversando sobre esto, por eso recibimos por un lado a Marcelo Fagundes que es integrante del colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? buen día y por el otro lado también tenemos a María Selva Ortiz que es integrante de Redes Amigos de la Tierra buenos días, buenos días a la audiencia, muchas gracias bienvenido a los dos ¿cuál es la foto actual que tenemos hoy en esos cauces de agua en Paisandú? bueno, en realidad lo que tenemos en este momento son buenas noticias porque hemos visto que en estos últimos días la empresa ha estado realizando obras para mejorar seguramente el tratamiento de Fluenti que no haya vertido al arroyo situación que la empresa no reconocía, situación que nosotros señalábamos y muchas veces se nos decía que no tenía sustento técnico, científico, hubo que pasar varias instancias para lograr que se hicieran los análisis y comprobar a todo lo que señalamos y bueno, hoy se están haciendo obras para mejorar esa situación esperemos que se solucione definitivamente hay que señalar que el viernes va a estar visitando el vivero la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes y me parece que es el control más genuino que tenemos nosotros las comunidades porque son los representantes del pueblo que están ahí en esas comisiones que van a estar visitando el lugar, viendo, haciendo contacto con la realidad que a veces quizá no se tiene desde el Palacio Legislativo y bueno, también reuniéndose con el Intendente, el Alcalde Contemos un poco cómo fue esa historia entonces, para llegar al día de hoy decíamos que empezaron a trabajar hace más de 10 años en ese momento el vivero todavía no estaba en funcionamiento contemos cómo fue un poco ese trabajo que vinieron haciendo en marzo de 2011 nosotros presentamos una nota elaborada por vecinos y vecinas de nuestra comunidad y firmada al entonces director de la Dinama Jorge Rupp, justamente planteándole la preocupación ya que se había presentado un proyecto por parte de UPM para la instalación de un mega vivero en cercanías de Guichón el vivero está a 10 kilómetros de nuestra localidad pero bueno, con toda la buena noticia en la comunidad de la mano de obra que nosotros saludamos y por supuesto que estamos totalmente de acuerdo de que haya mano de obra para nuestros vecinos yo tengo familiares que trabajan en el vivero pero más allá de eso, trasladamos la preocupación de que se haga un monitoreo o presencia del Estado monitoreo en la gestión ambiental de este emprendimiento es decir que en marzo de 2011 el vivero empieza a operar en 2012 y bueno, se nos contestó por parte de Dinama que estaban todos los cuidados que deben tener estos emprendimientos pero en 2014 empezamos a ver mortandad de peces episodios de color rojizo en el agua y los vertidos que iban a una cañada que confluye, que desagota en el arroyo Santana y empezamos a hacer las denuncias señalando lo que veíamos a la Dinama y bueno, se hicieron algunas visitas al vivero se le intimó a la empresa a mejorar la situación de los vertidos hay expedientes de estas denuncias en 2018 nuevamente tuvimos episodio de una gran mortandad de peces en el arroyo Santana y bueno, nuevamente se hacen las denuncias y la empresa en todo momento no reconoce la situación se nos señala a nosotros como alarmistas que estamos en contra del progreso que lo que nosotros decimos no tiene sustento técnico ni científico y bueno, ahí tuvimos que buscar todo lo que es el rigor técnico y científico y encontramos la apertura de la Universidad de la República que a través de un proyecto que se llamó monitoreo de salud y ambiente en el municipio de Gichón un proyecto que coordinó la doctora María Laborde con el psicólogo Nicolás Rodríguez y la doctora Jimena Geinze realizaron un trabajo por más de dos años en el territorio con los trabajadores trabajadoras del vivero con las empresas se generaron instancias entre el consejo y la empresa nosotros el Estado estaba el Ministerio de Vivienda de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en esa oportunidad también el Ministerio de Ganadería la Salud y bueno, se logró el compromiso de realizar análisis más profundos en los lugares que nosotros señalábamos la cañada donde estaban los vertidos el Arroyo Santana y bueno en eso llegamos a fines del año pasado a que se llegara esa instancia de realizar los análisis por parte de la Dirección General de Servicios Agrícolas que este año nos acercó los resultados y allí se confirmó que lo que nosotros señalábamos era así porque había fungicida insecticida hierro arsénico herbicida en el desagüe de los vertidos del vivero y también adentro del vivero porque nosotros en algunas oportunidades hemos escuchado a la empresa que señala que las muestras se tomaron de la toma de agua y no es así porque los mismos informes del Ministerio de Ganadería señalan que los técnicos tomaron las muestras en los vertidos que realiza el vivero que ahí está también el informe que muestra o describe donde están los vertidos y se tomaron también adentro del vivero y se encontraron toda toda esa sustancia ante todo esto la empresa hace los descargos pertinentes y bueno pero su denuncia se suscribe exclusivamente al accionar de UPM o también se traslada a eventuales productores o empresarios que utilizan productos daninos como los que estás mencionando la empresa en alguna de las declaraciones que hacen sus voceros dicen que ellos ya toman el agua contaminada en este caso es gravísimo porque se está señalando a la intendencia de Paisandú como que tiene un balneario municipal contaminado porque donde toma el agua la empresa funciona un balneario municipal es por eso que el alcalde de Guichón ha estado preocupado en estos últimos tiempos nos ha acompañado alguna reunión al Parlamento pero lo que nosotros señalamos y tenemos toda la documentación que ahora sí tenemos la documentación técnica y científica de que los vertidos provienen del vivero y las sustancias que ahí se encontraron también provienen de las actividades del vivero con otros temas también de la no autorización de esos productos Ahora, en esta tanda de actuaciones que tuvo el Estado a raíz de las protestas y de los documentos que ustedes presentaron se constataron dos cosas por un lado que se usaban productos no habilitados para usar en vivero que estaban habilitados para otros usos agrícolas algunos de los cuales ahora fueron habilitados de apuro prácticamente el otro era que había vertidos directos sobre los efluentes del Arroyo Santana es decir, que la empresa se había comprometido a que no los hubiera y lo sabía ¿no? Es así, ¿no? Sí Entonces, por un lado ahora me surgen dos preguntas hubo una habilitación rápida del gobierno del Ministerio de Ganadería para que algunos de esos productos se pudieran usar en viveros pero ustedes habían descubierto más eran 17 y se habilitaron 9 la pregunta es ¿se están usando? ¿saben si se están usando los que no fueron habilitados o se suspendió? La otra ¿los efluentes directos que había siguen existiendo? Porque había un compromiso de la empresa de no hacerlos y hay una actuación del Ministerio de Ambiente pidiéndole que, bueno sancionándolos vamos a ver si se efectiviza finalmente y qué monto tiene sancionándolos por hacer vertidos directos sobre el arroyo sobre el efluente del arroyo Creo que ahí hay dos cuestiones Uno, la negación de la empresa en todo momento hasta esta resolución de que eso estaba ocurriendo Ahora quedó comprado que ocurra Ahora, justamente leyendo atentamente la resolución del Ministerio se comprueba de que estaban vertiendo los efluentes y que estaban utilizando productos que ellos no habían declarado y siguen sin declarar La resolución del Ministerio dice que lo que se detectó no fue declarado aunque ya salió la resolución del Ministerio de Ganadería con respecto a eso Entonces una de las cuestiones que nos preocupa es que el Ministerio de Ganadería aprobó algunos de esos no todos nueve y cinco pero faltan algunos y la empresa todavía no reconoce que lo estaba utilizando como decía Marcelo hace muchísimos años y que esto tenía problemas Algunos de esos productos son altamente contaminantes para la vida acuática y nos llama la atención que digan y que no son contaminantes para el ambiente Además sabemos que hay testimonios de vecinos que no solamente tuvieron mortandad de peces sino que tuvieron mortandad de vacas de animales Entonces el impacto en la zona ha sido muy grande y producto de justamente la movilización y la denuncia de los vecinos el Ministerio constató que esto estuviera Lo que sí Marcelo ha detectado es que hay un gran movimiento en estos últimos días en el vivero para solucionar los problemas de los efluentes Vamos a ver hasta qué punto porque nos llama la atención que haya una aprobación de eso sin que esté solucionado el tema de que van a seguir yendo esos efluentes a la cañada si UPM no corrige ese problema Y otro de los temas que también está es que acá tenemos toda una normativa y una preocupación de la presión que están teniendo este tipo de agrotóxicos en nuestros recursos hídricos porque esto no solamente tiene consecuencias ahí inmediatas sino que hay otros temas que también tenemos que mirar en todo el territorio porque justamente hay una legislación que cuida o sea tenemos una constitución que dice que tenemos que cuidar nuestros recursos hídricos que hay que priorizar lo social y lo económico sabemos la problemática que estamos teniendo que está teniendo OSE para potabilizar el agua para consumo humano que es un derecho humano fundamental y que gran parte de eso es la presión que están teniendo estos agronegocios forestales ojero con el uso intensivo y el aumento de plaguicidas en los últimos 10, 20 años entonces acá creemos que como ministerio tendrían que tomar medidas mucho más drásticas medidas de control y además de esto vemos que además de que ahora se autorizaron en la última rendición de cuentas el ministerio de ganadería agricultura y pesca uno de los artículos es bajar las multas para contaminación en recursos acuáticos entonces bajar multas que al inicio del periodo eran de 100 unidades reajustables bajaron habían bajado ya 50 y ahora bajan a 10 unidades reajustables las multas para contaminación de recursos acuáticos que realicen y además eliminan el tema de reincidencias como que están flexibilizando vemos que flexibilizan el uso de agrotóxicos cuando detectamos como población que hay graves problemas con respecto a eso ¿Hubieron alguna explicación sobre eso? ¿Sobre por qué se bajan esas? Bueno, no hubo un debate en el Parlamento esos artículos el gran debate que hubo rendición de cuentas esos artículos no fueron debatidos y fueron aprobados los que a nosotros cuando nos enteramos nos preocupó muchísimo porque bueno, justamente si estamos ante un problema de contaminación y un problema de aumento de fósforo nitrógeno el aumento de las algas tóxicas que tenemos y que está en todo el territorio y que ya no las podemos disimular más bueno vemos con mucha preocupación esta flexibilización en cuanto a las multas y que cuando hacemos multas inmediatamente salen en menos de 10 días a probar esos plaguicidas que para el caso de viveros no estaban aprobados multas que ya eran bajas antes eran bajas imagínense que al inicio del periodo eran siendo 100 unidades reajustables y ahora bajaron a 10 las multas del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca que no son las del Ministerio de Ambiente nosotros cuestionamos justamente la resolución de la Dirección General de Servicios Agrícola que firmó su director Leonardo Olivera seguramente por una direccionada por el Ministro Matos del Ministerio de Ganadería porque no se convocó a tomar esa decisión a dos ministerios que son fundamentales como es el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente cuando se trata de productos que son como decía María Selva potencialmente tóxicos para organismos acuáticos y se toma la decisión 10 días posterior a la resolución del Ministerio de Ambiente que señala que la empresa UPM no había brindado información parcial respecto a sus actividades y no había reconocido los efluentes usaba sustancias usó por 10 años sustancias que no estaban autorizadas para utilizar en vivero es decir que se toma muy rápida esa decisión que puede afectar a muchas personas y bueno también puede afectar a los ecosistemas biodiversidad todo lo que nosotros hemos venido señalando en esa zona el resumen entonces es para ustedes la empresa mintió durante todo este tiempo había se detectaron unas 17 sustancias plaguicidas irregulares de esos ya se aprobaron 14 9 primero 5 después queda la duda de que va a estar pasando o que va a pasar con esos tres restantes en esos 14 ustedes tienen diferencias con que efectivamente se puedan usar porque hay una pregunta es si no hay un tema en definitiva burocrático porque se habilitan para otro tipo de usos agropecuarios y no para el tema de la forestación y lo que había que hacer era integrarla a la forestación también en definitiva eso no ocurría ese tipo de plaguicidas no se utilizaban en otro tipo de producción que después igual terminaban por ejemplo en los cauces de agua nosotros no somos técnicos para decir afectan más o menos tenemos que autorizarlo o no sino que el Estado esté presente a través del Ministerio de Ambiente que tenemos un flamante Ministerio de Ambiente justamente para que estén estas conversaciones en estas discusiones y que también el Ministerio de Salud esté presente en la toma de decisiones y tampoco me parece que puede ser puede tomarse una decisión tan rápida en 10 días de los problemas que puede ocasionar la utilización de estos productos en espacios cerrados en verano las temperaturas son altísimas ahí los trabajadores y trabajadoras están expuestos a estos productos por lo tanto me parece que merece por lo menos una discusión más amplia es por eso que hemos trasladado la inquietud a la Cámara de Representantes a las dos comisiones de medio ambiente de Senado y de Diputados justamente para que convoquen a los ministros y se encuentre un ámbito para discutir cuando se toman estas decisiones que nos pueden afectar a todos y a todas y bueno en eso en eso estamos con lo que tú señalabas ahora la empresa va a seguir esperemos que no que se solucione pero seguramente si sigue lo ofertido va a seguir contaminando en este caso con la autorización lo venía haciendo así de daño con productos no autorizados y bueno nosotros tenemos toda la documentación para decirle a la empresa que sí ha mentido todo este tiempo ¿Siguen apareciendo peces muertos? ¿Siguen habiendo aguas con notoria coloración o cambios a simple vista? Se nos acerca el verano el verano es un momento crítico para los arroyos los ríos este año tuvimos un evento de floraciones también en el río Queguay nunca antes visto jamás por estudios del polo de ecología fluvial de la Universidad de la República de Paisandú después de muchos estudios se señaló que el río Queguay es el río más pristino del Uruguay pero bueno este año a principio en enero tuvimos floraciones recuerdo la foto y el arroyo Santana se cortó nunca antes se había cortado estaba el agua verde cortado el arroyo y la empresa señala justamente en este programa lo señaló que el vivero se nutre de agua o toma agua esporádicamente el arroyo sino que captan agua de la lluvia y en enero hubo sequías muy grandes en la zona recordarán los incendios a principio de año el arroyo Santana estaba cortado pero la empresa tenía su su tajamar desbordante de agua es decir que también allí habrá que monitorear y hacer un seguimiento del uso del agua y bueno la resolución del ministerio de ambiente es bien contundente porque dice que la empresa violó el código de agua y bueno acá también la empresa dijo que cumplía con toda la normativa vigente y bueno no es así nosotros hoy ya voy redondeando hoy aprovechando el viaje para acá a Montevideo tenemos una reunión 1430 con el ministerio de ambiente donde vamos a plantearle alguna respuesta dado todos estos acontecimientos una de ellas es que el ministerio de ambiente convoque y comprometa a DINAVICE que es la dirección nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos para que bueno realice monitoreos permanentes o periódicos en la confluencia del Arroyo Santana con el río Queguay que es la puerta de ingreso al área protegida Montes del Queguay ahí hay presencia del SNAP por lo tanto sería importante que se hagan esos monitoreos y protegemos esa zona 40.000 hectáreas de área protegida que debemos proteger para las futuras generaciones disfrutarla nosotros dejarle mejores condiciones para la URISA invitar a a que la conozcan es un lugar maravilloso de río de monte de naturaleza que bueno ante la llegada de estos emprendimientos bienvenido sea el trabajo la mejor calidad de vida para las comunidades pero nosotros debemos que cuidar nuestros bienes naturales así que que realicen su trabajo la empresa nosotros estaremos aquí cuidando el ambiente la salud y bueno los ecosistemas la biodiversidad María Selva Ortiz Marcelo Faúndez muchas gracias por venir Marcelo especialmente por haberte venido desde Paisandú para esta entrevista nosotros tenemos que hacer un corte pero ya venimos hay mucho más desayunos